Gracias. Buenos días. ¿Cómo han pasado? Bien, gracias. Espero que hayan tenido un fin de semana bueno. Vamos a colocar nuestra asistencia en el aulito virtual. Paralelo 1. Ustedes son el paralelo de la mañana. 2. Vamos a ver dónde estamos aquí. Correcto. Y aquí empezamos a hablar de cálculos de entalpía. Adesso introduzimos al SP. A polinonicas del SP. Polifonicas. Polinonicas. Vale, vale, vale. Muy bien. Siempre sucede este bendito error. Cuando se conecta uno, se fuera de la universidad. Paralelo 1. Paralelo 1. Y ahora buscamos la clase. La clase de cálculos básicos. Cambio de entalpía. No se puede ver la presentación, ¿no? Sí, si no, no vieron reclamar. ¿Cuántos estamos presentes? 33 personas, según el señor Teams. Vamos a ver. Aquí estamos. De 45 en total. Bueno, es una cosa más normal del mundo. Aquí también veo que hay otra cosa que es la transcripción famosa de nuestra sesión. Pero se está colocando en inglés. Pongámosle que estoy hablando en español. ¿De qué? ¿De qué? ¿De dónde le pondré? De México. Eso. En español, en español. En español, mexicano. Veamos si ya. Esto de la transcripción, pienso yo que puede ser algo útil para las personas que quieran, que quieran ver exactamente qué fue lo que dije o dijo la persona que estaba interviniendo y por algún tema de sonido. No pudo, no pudo, no pudo escucharlo bien. Verán ustedes también que esto de la famosa transcripción, que es una función nueva del Teams, está apareciendo desde la semana pasada. Lo vi cuando estaba descargando las clases. Entonces digo, mira qué interesante esto. Yo le puedo poner subtítulos a todos los videos que voy cargando en el canal. En fin. Veamos un segundo el sílabo, porque es importante ver cómo vamos avanzando de acuerdo al sílabo. Lo tenemos aquí, para ver si ya, cómo estamos avanzando en este, en nuestro, en nuestro tema de cálculos básicos. Eso, mira tú. ¿Qué es lo que hemos hecho? Conceptos básicos de energía, necesidades energéticas de una persona, sí. Fuentes de energía actuales, consumo energético, bien. Renovables, no renovables, fuentes de energía futura. Este es el siguiente, no, bueno, el reto energético, ¿verdad? Y hablamos de lo que es la explicación de calor, trabajo energético, energía interna y entalpía. Aquí ya debíamos acabar la unidad número uno, ¿no es cierto? Y teníamos que hacer la lección de la unidad número uno, pero todavía no la hemos hecho. Entonces, tenemos que ponernos una fecha para hacer esta primera lección de la unidad número uno. Entonces, yo pensaría que estaría muy bien hacerla de aquí en ocho días, próximo lunes a las, a las nueve de la mañana. Y con ustedes, para verlo uno, ¿no? Para que tengan todo el, todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del caso, como para prepararse. Pero que es muy sencillo, nos llegamos hasta las formas de ley. Entonces, voy a escribir aquí el único adeno. Lección. Cálculos. Básicos 2, paralelo 1. Hasta esto de las seis formas de energía, ¿no? Que son las que forman parte de la, de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué le cae el próximo lunes? Si me viene aquí. El próximo lunes. Tenemos lunes 17 de enero. 17 de enero de 22 a las nueve de la mañana. Estaríamos cerrado la, la lección de la unidad uno. Y hacemos lo del proyecto ITER esta semana que les voy a contar en el PAE de qué es lo que se trata, ¿no? Y entramos en, entramos de allá a la unidad número 2, que es cálculos de los cambios de energía interna y entalpía para procesos sin reacción química. Y pone ecuaciones de capacidad que lo verifica CP, que es lo que se piensa para esta clase de hoy día. Bien, entonces, primero, lección próxima semana, próximo lunes 9 de la mañana. Todo por aula virtual, todo por aula virtual, un solo intento. Y, pues, ya lo tenemos. Sí, básicamente, ese era el primer, el primer anuncio igual y contrarrestar estos, estos tiempos con el sílabo, que es lo que están viendo ustedes ahora en la, en la, en la pantalla compartida. Bien. Vamos poniendo esto por acá para que no nos moleste. Listo. Y estamos aquí un poco. Cálculos básicos, cambios de entalpía, que es el inicio de la unidad número 2. Y pienso yo que en esta unidad número 1 sí le hemos dado el tiempo más que suficiente a hacer los cálculos. Hemos hecho el cajón, hemos hecho ejercicios explicados. Y, pues, ustedes de manera constante están trabajando en los, en los problemas, tienen las descripciones que si algo les aparece, no es cierto, pues, las debes traer a clase. Decir, mira, tengo estas dudas, estoy haciendo estos ejercicios de este libro, ya prepara las capturas, etcétera. ¿No las han traído? Bueno, supongo de que todo marcha, de que todo marcha bien, o de que todo está por buen camino. Bien, entonces, el contexto, el contexto ya tenemos que llevarlo hacia los procesos que ustedes van a encontrarse en la vida, en la vida profesional, en la vida industrial, ¿vale? ¿A qué? ¿A qué me refiero con esto? ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué tenemos que hablar de cambios de entalpía y cambios de energía interna? Si estas son partes fundamentales de las ecuaciones de cálculo. Si revisamos mentalmente, o en nuestro cuaderno del escrito, las formas de las ecuaciones de balance de energía, pues, cuando el sistema está cerrado, sin flujos de entrada y de salida, lo que decimos es que la energía interna, el cambio de energía interna, más el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial, es igual el calor menos el trabajo. Bien, pero aparece ahí energía interna, ¿no es cierto? Cambios de energía cinética, el cambio de energía potencial, el calor y el trabajo, como que ya tenemos bastante claro, o mediadamente claro, como es lo que se los debe mesurar, como es lo que se los debe calcular. Pero el tema de la energía interna, como que ha quedado ahí, en el aire, no, pues sabemos cómo calcularla, no, 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 muy bien. Eso lo aprenden profundamente en cálculos, en termodinámica, ¿no? Y cosa similar sucede con esto de la entalpía, de decir, oye, si el sistema es abierto y ya tenemos flujos de energía que entran y salen del sistema, y que vienen acompañados con flujos de masa, la ecuación cambia y se escribe, pues, los cambios de entalpía, más el cambio de cinética, más el cambio de potencial, pero en flujos, ¿no? Porque es con el puntito encima. Es igual al flujo del trabajo, que es igual al Q con el puntito, menos el trabajo en el eje, que es el shaft walk, ¿verdad? Y aparece la entalpía, entonces dices, mmm, cinética potencial no es tan complicado de cuantificar, calor, trabajo, bueno, lo tenemos un poquito más claro, pero aparece el tema de la entalpía. Y es ahí donde tenemos que llegar al contexto, a la parte industrial de qué es lo que te vas a encontrar tú en la vida profesional. Entonces, fíjate, te estoy colocando aquí, ¿no es cierto?, dos ejemplos. El ejemplo que tengo aquí a mi izquierda es, perdón, es, uy, este de aquí, es un caldero, es un caldero, o sea, es una máquina que genera vapor. Este de aquí, lo que te estoy, lo que te estoy encerrando en color azul en este, en este instante, ¿no? Bien, es, puedes pensar que es como un tubo grandote, ¿no? Porque fíjate, tiene una formación híndrica grandota, puede ser con tubos horizontales, como puede ser con tubos verticales, es igual. De acuerdo a en el cual tú llenas este tubo de agua, agua líquida, ¿no?, agua blanda. ¿Sí? Y por los tubos pasa la llama, pasa la llama. Aquí está donde se quema el combustible, ¿verdad? Entonces, claro, estos están súper calientes. Lo que hacen es que el agua se ponga a hervir acá dentro del equipo, ¿verdad? Y en la parte superior del equipo se vaya acumulando vapor de agua, por de agua, por de agua. Que es liberado, ¿no es cierto?, hacia el proceso. Aquí te pone estigma. Ahora, determinada presión, esto puede estar 10, 11, 13 atmósferas de presión. Que es bastante, ¿no? Como tú quedas en cuenta, dentro de este proceso tienes cambio de fase. Porque el agua líquida cambia de fase y se hace vapor. Por tanto, no solo se está calentando el agua, sino también se está cambiando de fase. Ahí tienes dos energías fundamentales. No dos energías, sino dos consideraciones fundamentales. Lo que es el calor sensible, que se gasta para que el agua se caliente. Y el calor latente, que es la cantidad de energía que tú empleas para cambiar la fase, ¿no? No tiene partes móviles como tal en el caldero. Si tú le ves ahí, no tiene partes móviles. No tienes cambio de energía potencial, porque el caldero lo está ni subiendo ni bajando. No tienes cambios de energía cinética. Por tanto, la cantidad de calor del caldero, ¿no es cierto? La cantidad de calor de energía, a pesar de la ecuación de balance. ¿Verdad? Es igual al cambio de entalpía, porque esto es un sistema abierto, ¿no? Entonces, para decirte un ejemplo, ¿no? Para ponerte un ejemplo de que dices, ah, el cambio de entalpía es igual a la cantidad de calor. ¿Y cuánto calor se está transfiriendo? Pues tengo que ver el cambio de entalpía. ¿No es cierto? Escribo el ecoso para no hacerlo todo mentalmente, porque si no, tú vienes de dónde se inventa todo lo que me está diciendo el profe, ¿no? El cambio de entalpía en flujo, más el cambio de la cinética, delta K, más el cambio de la potencial, delta P, en el sistema abierto, ¿verdad? Es igual al calor, Q. Todos son flujos, ¿no? Los puntitos menos el shaft work. Trabajo en el eje, ¿vale? Entonces, fíjate, este término lo eliminamos, este término lo eliminamos y este término lo eliminamos porque no tiene parte doble. O sea, no hay ningún dispositivo que cause de que el agua dentro del caldero se te mueva. Entonces, fíjate, estamos diciendo de que la cantidad de calor que se transfiere en este sistema, Q, es igual a el H. Sí, para calcular esta cantidad de calor, nosotros necesitamos hacer el cálculo de la entalpía, calcular ese cambio de entalpía, ¿de acuerdo? Acá te tengo puesta una bomba, acá te tengo puesta una bomba, ¿sí? Mira, creo que ya lo habíamos como mencionado o dicho en clases anteriores, y si es que no lo hacemos ahora, pues en todo el equipo no es la bomba, lo que está acá es el motor, ¿no? Entonces, aquí tranquilamente podemos hacer dos balances de energía, un balance de energía en el motor y un balance de energía en la bomba, ¿no? Sistema abierto también total. Pero aquí, en este caso de la bomba, también tiene el sharp work, porque si hay un instrumento, ¿no es cierto?, aquí dentro de la bomba, aquí le podríamos dibujar, que se conoce como impele, ¿sí? El impele de la bomba, que sí causa que el fluido dentro de esto se mueva. Entonces, la cantidad de calor menos la cantidad de trabajo va a ser igual a la entalpía. Para poder calcular estas de acá, necesitas calcular la entalpía, ¿de acuerdo? Y lo mismo en los siguientes ejemplos, fíjate, aquí tengo yo una torre de destilación. En este ejemplo aquí, ejemplo izquierdo, ejemplo derecho, ¿no? Mira, tengo aquí yo una torre de destilación que separa los componentes debido a sus diferencias en las volatilidades, distinta, distinta, ¿cómo es esto?, temperatura de ebullición en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Aquí, desde la torre, tienes distintos perfiles de temperatura. La parte superior de la torre es más fría, entre comillas, que la parte inferior de la torre. Entonces, puedes hacer tranquilamente un balance de energía para la parte inferior, como un balance de energía para la parte superior, o un balance de energía global en todos estos sistemas. Y, como es un sistema abierto, vamos a llegar exactamente al mismo análisis, ¿no es cierto?, que las materiales, que la entalpía es igual al trabajo menos el calor, que digo, al calor menos el trabajo, o que la entalpía es igual al calor. ¿De acuerdo? Dependiendo, ¿no?, si es que le eliminamos el término shaft work. Mira, este es otro equipo, este de aquí se conoce como intercambiador de calor, ¿de acuerdo? En el cual tú ingresas un fluido frío, ¿no es cierto?, sale el fluido, digamos, un poco más caliente, ingresa un fluido caliente, el cual sale frío, ¿no? O sea, intercambias calor entre los fluidos, ¿de acuerdo? Puedes o no tener cambios de fase en los intercambiadores de calor, pero ya te digo, si llevas esto al análisis de balance de energía, vas a llegar a algo muy similar a lo que hicimos antes, que el cambio de entalpía, pues también es sistema abierto, que el cambio de entalpía va a ser igual al calor, menos el shaft work, en este caso, como no tienes una parte móvil en el intercambiador de calor, en el ejemplo de la derecha que te estoy dando, el cambio de entalpía es igual al calor. Mira, aquí tienes, por ejemplo, estos tubitos que ves aquí, ¿no es cierto?, estos tubitos que tú ves aquí, un fluido va por fuera, otro fluido va por dentro, ¿sí? Pues tienes distintos perfiles de temperatura en el tubo, ¿no es cierto? Mira, el agua caliente va por dentro del tubo, que podría ser tranquilamente un calentador de algo, un empleador, y pues aquí es lo que se ve la transferencia, ¿de acuerdo? Hay Q que va de aquí hasta acá, pero aplicado a la ecuación general del balance, pues ya te digo, caes en eso, que el cambio de entalpía o el cambio de energía interna es igual al calor, menos el trabajo, o es igual al menos el trabajo, o es igual a simplemente el calor, porque se te eliminan los términos de cemento equipotencial, ¿sí? Este sistema abierto, evidentemente, ¿no?, cuando tienes algo que pasa por un tubo. Bueno, aquí tienes un ejemplo muy esquemático, en este ejemplo de la derecha, ¿verdad?, en el cual tienes algo llamado como el humedecimiento del aire, el aire humedecido, ¿no? O, dicho de otra manera, un proceso de climatización. Cuando hablas de climatización, estás hablando de que el aire se calienta o se enfría y modifica su humedad relativa, ¿de acuerdo? Eso es cuando tú tienes aire climatizado, estoy climatizando el ambiente, estoy regulando qué cantidad de agua tienes en el aire, es decir, el porcentaje de humedad, y a qué temperatura se encuentra, ¿no? Igual cuando prendes un aire acondicionado, cambia de esas variables, ¿sí? Entonces, fíjate, se lo dice rápido. Ah, en un aire acondicionado, en un sistema de climatización, debo regular la temperatura, la temperatura del aire. Entonces, lo estoy enfriando, lo estoy calentando. Hay transferencia de calor. Y, más aún, cuando dices, debo regular la humedad relativa de ese aire, ¿no? O la humedad absoluta. Bueno, que no son iguales, pero se regula la humedad relativa o la humedad absoluta. Si regulas la una, regulas la otra. ¿Y cómo le puedo yo quitar humedad al aire? Tengo que condensarla, ¿no? Tengo que condensar esa humedad, la que está en el aire. ¿Cómo condensan la humedad? Enfriandos. Por eso que los aires acondicionados deben haber ustedes visto de que siempre tienen uno como dren pequeñito, en el cual, pues, se ve la condensación del agua, ¿no? De cómo se condensa el agua. O, ¿quieres aumentar la humedad relativa? Pues, tienes que vaporizar el agua en el aire, ¿verdad? Pues, para que tenga más humedad relativa. Y, por tanto, estamos hablando de procesos en los cuales podrías tener o no cambios de fase. Y, pues, cuando tienes cambio de fase, especialmente cuando tienes cambios de fase en los procesos, debes ser consciente de que eso involucra mucha energía. Cualquier cambio de fase que este sea, condensación, vaporización, fusión, sublimación, el cambio de fase que tú quieras, ahí vas a tener muchos cambios de energía. Y, pues, ahí el término de entalpía empieza a funcionar de lo lindo. ¿De acuerdo? Entonces, dices, ¡Ah, ya voy entendiendo, profe! ¿Por qué es esto de que nos va a enseñar a calcular los cambios de entalpía? ¿Por qué? Porque es algo que se utiliza mucho en los procesos de estudiadores, sí. Bien, aquí les estoy poniendo... Aquí les estoy poniendo el ejemplo de una turbina que también incluso está en el aula virtual, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia las velocidades dentro de la turbina? Por eso de los alabes está puesto el video ahí también, ¿no es cierto? Difícilmente... Bueno, dependiendo del fluido que esté pasando a través de la turbina, puedes obtener cambio de fase. No sería lo ideal que tengas cambios de fase aquí, pero tienes enfriamientos y calentamientos. Tienes cambios de velocidad. Aquí en las turbinas sí tienes... Y aquí en las turbinas ya tienes, ¿cómo es esto? Un dispositivo por dentro que te da shaft work, ¿verdad? Eso lo dijimos también. Y, pues, ya te digo, en todos los procesos, en todos vas a tener que mesurar, eso sería la palabra, mesurar, calcular, cambios de entalpía o cambios de energía interna, ¿no? Nos vamos a preocupar mucho de la entalpía porque es de los parámetros más utilizados, ¿no? Bueno, aquí te puse un motor, esto de aquí es un compresor, me parece. Sí, esto de aquí es un compresor. Bueno, es un compresor en el cual, pues, almacenas aire, ¿no? Puedes tener o no cambio de fase dentro del aire. Bueno, el aire no cambia de fase, lo que cambia de fase es del agua que le acompaña al aire, ¿no? Pero esto ya será en el receptáculo donde va el aire comprimido. Aquí tienes, pues, la entrada del aire, más útil con el juego de estos pistones, pum, 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 pum. Cuando comprimes los gases, esto se calienta, ¿no? Por eso tienes equipos que les enfrían para poderle condensar más. Y quiero condensar, comprimir más y ya tener aquí, pues, en el receptáculo, ¿no es cierto? Todo compresor tiene un tanque, debes haber visto, ¿no es cierto? O sea, vertical o sea horizontal, todo compresor tiene un tanque, ¿sí? Y pues... Ahí lo tienes. ¿Qué más? ¿Qué otro proceso te puse acá? Ah, este es un proceso como más completo. Fíjate, aquí está un intercambiador de calor, aquí está el calentador, que vemos también llamado caldero. Y acá está la torre, la torre de la estilación, que ya te hablé de esto en cada una de las cosas. Este es un... ¿Qué proceso? Este es un proceso químico. Entonces, tienes varios mezcladores, tienes calentadores, tienes aquí, pues, un enfriador. Ah, aquí tienes una corriente de vapor. Bueno, entonces, en todos y cada uno de estos procesos, mis queridos estudiantes, ¿no es cierto? Tú puedes hacer balances de energía E aquí o en esta partecita de aquí. No necesariamente coincide el balance con las paredes del equipo. O puedes hacerlo en todo, ¿no? Fíjate, hacer así, todo, este es mi sistema. Y evalúas entradas y salidas acá o a cada uno de estos puntos, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, este es lo más... lo más complicado. Definir el sistema. Porque de ahí es aplicar las ecuaciones que es... Ah, pues se lo dice rápido, ¿no? Fíjate. Y más allá de aplicar las ecuaciones, lo complicado está en el tema de evaluar los términos. Esos términos de las ecuaciones es todo un buen momento. Entonces, hemos hablado con nuestros colegas de la termodinámica, termo 1, termo 2. Somos dos producciones en cálculos básicos, cálculos básicos 2. Y hemos dicho, verás, para los cálculos de delta U, pues las de la primera ley de la termodinámica, pues, se van a encargar en termo, ¿no? Se van a encargar en termo. Ellos diseñan métodos y formas para el cálculo del delta U. Nosotros, en cálculos básicos, hacemos énfasis en cómo calcular entalpías, ¿de acuerdo? Utilizando diagramas. Esto es el cálculo de la entalpía a partir de lo que es capacidad calorífica. Sí, ya te vamos a explicar todo el indicado de estas cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna pregunta del contexto de qué es lo que, qué es lo que tenemos previsto hacer. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, Ingencia, sí está claro. Sí, sí, no es cierto, pensaría yo. Bien, ¿han escuchado antes de las ecuaciones de capacidad que lo edificaron? ¿Les dice algo eso? Entalpía, bueno, sí les dice entalpía, eso sí les dice, ¿verdad? Entalpía, pero, ¿han escuchado antes de lo que es una ecuación de capacidad calorífica? ¿Ustedes indican cuánta energía puede producir un kilogramo de una cierta sustancia? Repíteme, porque se te encontró, se te cortó lo que me decías, solo escuché de cierta sustancia, ¿y se me escuchó un poco mejor? Sí, 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 te escuché, solo que el inicio de la frase anterior no te logré escuchar, simplemente. Yo recuerdo que nos dijeron que las ecuaciones de entalpía son las que indican cuánta energía puede producir un kilogramo de una cierta sustancia. Energía que producirá energía necesaria para que a un kilogramo o a un gramo de una sustancia se cambie su temperatura en una unidad, ¿no es cierto? O en un grado centígrado o en un grado farén. en general está muy bien porque producir sobre las noches nucleares podrías transformar materia en energía, ¿no? Bien, han visto, bueno, en esto de lo que define el Jorge David, esto es el CP, capacidad calorífica, ¿de acuerdo? Pero es un valor constante. ¿Sí? ¿Han escuchado de que esto es una ecuación polinómica? ¿No? Sí, profe. Ah, sí. El chute, entonces, esto lo vamos a pasar súper rápido, pues. Bien, entonces ahí vamos, arranquemos. Dice, 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 déjame ver, como les contaba algún día, es súper gracioso a mis padres, les dejo, les dejé en su nevera mi horario, escrito, ¿no es cierto? En color, y verán, en estas horas, estoy en clase, así que ahí, tranquilidad, eviten llamarme o déjenme un mensajito y yo les, y yo les respondo, apenas termine clase. Pero, parece que lo entendieron al revés, dijeron, en estas horas tenemos que llamarle al Pablo, porque está desocupado y está, ahorita empieza a escribirme mi madre y y permíteme un segundito aquí, no. Justo, es que ya te digo, es increíble, los viejitos, cuando no estoy en clase no me llaman, no me dicen nada, pero justo estoy en, es que creo que hice mal, o sea, creo que les puse con malos colores, porque les puse con rojo el color de las clases. Ya, bueno, ya le puse silencio, la señora se pone, la señora se pone nerviosa. Bien, sistema abierto, sistema cerrado, creo que ya está claro, ¿no es cierto? La diferencia, si el sistema está cerrado, no tienes flujos de entrada de masa, ¿vale? Perfecto. Y, calcularás el cambio de energía interna, pero si tienes sistema abierto, pues vale, ahí tienes entradas de flujos de masa a tu sistema y calculas los cambios de entalpía. Bien, hay transiciones, chuta, esto sí es muy, muy importante, ¿no es cierto? Muy, muy importante cuando tienes cambios de fase. Si dentro de tu proceso, si dentro de tu sistema tienes cambio de fase, madre del amor hermoso, ahí sí las cosas son muy distintas en lo que es términos energéticos, pero es muy sencillo. Ya te lo voy a, ya te lo voy a contar. Para que no le des mucha, mucha vuelta y digas, uy, no me está poniendo miedo. No, nada de miedo. Pero es muy sencillo, pero tienes que tener atención. Si dentro del sistema hay cambio de fase, mucha atención, porque los cambios de energía son, son tucos, son tucos. Entonces, mira, si yo dibujo entalpía versus temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto de la entalpía versus la temperatura? Oh, en el cambio de fase, sea fusión o vaporización, o sea, vamos a leerlo de izquierda a derecha en este caso, ¿no? Tú verás que justo en los cambios de fase las líneas se hacen perpendiculares. Eso significa de que la temperatura es constante, pero si eres observador, fíjate que los, el cambio de entalpía en el cambio de fase, ¿no es cierto? Es muy superior que el cambio de entalpía cuando estás calentando o enfriando cualquiera de los estados de agregación, ¿sí? Lo voy a, lo voy a dibujar con mis marcadores, déjame ver. Mira, si tú pones aquí el inicio, ¿no es cierto? Una sustancia en estado sólido y le empiezas a calentar, se empieza a calentar el sólido, ¿no es cierto? Es como cuando calientas el metal, fíjate que el cambio de entalpía aquí es poquito, ¿sí le ves? Si llevo este punto hasta acá, aquí tengo un delta H, es pequeñito, en comparación, ¿no es cierto? Que cuando todo el metal ha llegado, ay, perdón, todo el metal ha llegado a su punto de fusión, fíjate, hasta que todo el metal, todo el sólido, se haga todo líquido, fíjate, tiene que pasar toda esta altura en entalpía, o sea, una cantidad de calor bestial, los cambios de fase, sea leyendo mi gráfico hacia la izquierda, sea leyéndole así, desde el sólido hasta el gas, o sea leyéndole así, ¿no es cierto? De el gas hacia el sólido, todo cambio de fase involucra o conlleva una cantidad de energía uff, loca, loca total, grandísima, mucho, mucho, mucho. Esta zona de aquí, en lo que es calentamiento o enfriamiento, se conoce como cambio de calor sensible, calor Q sensible, ¿de acuerdo? Mientras que este cambio de aquí, ¿no es cierto? Que se da en los cambios de fase, ¿sí? Se le llama cambio de calor latente, calor sensible y calor latente, calor sensible cuando estás enfriando o calentando, calor latente cuando estás cambiando de fase, ¿sí? Y mira, este mismo esquema que se da aquí en la fase sólida, yo lo puedo, ¿qué es pues? Yo lo puedo repetir, uh, uno, ¿dónde está mi olígrafo? ¿Qué otro color? Eso, rojo. Igualito, mira, de aquí para acá empezaría líquido, ¿no es cierto? Hasta que todo el líquido se caliente y llegue a su temperatura de evolución, hay un cambio de entalpía. Pero si tú comparas este cambio de entalpía con el que se da cuando cambias de fase, pues las magnitudes no tienen nada que ver, fíjate, por lo menos el cambio de fase es tres o cuatro o diez veces más energía que esto para hacer. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces, cuando hay cambios de fase, el cambio de entalpía es, loco, loco, muy alto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la famosa ecuación que ustedes vieron en química general, me parece que se ve esto de que el calor es igual a la masa por el Cp y por delta T, ¿no es cierto? Estabas tú calculando directamente la entalpía, pero de una manera súper resumida y en un caso súper especial. ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que el Cp es constante durante todo el intervalo de temperatura que dura este calentamiento o este enfriamiento. ¿Vale? Si somos, si hacemos memorias atrás, me dice, a ver, a ver, profe, me dice que estaba yo calculando la entalpía, pero me está diciendo que lo estaba haciendo de una forma simplificada, y yo digo, sí, en estas zonas de aquí, en estas zonas de aquí, aquí la que estoy pintando en rojo, estas de aquí las que son los calores sensibles, donde se cambia el calor sensible, ¿vale? ¿Vale? Acá va más. Mira. Es un cambio de entalpía. Y dices, ah, ya calculaba la entalpía. ¿Y por qué no me dijeron que calculaba la entalpía? Pues no, sencillo, porque llegamos a cálculos básicos 2. Recordemos, ¿cómo se define la entalpía? ¿Cómo se define? Caramba, esto, está, está, el computador está un poco, un poco lenteja, este, mira, negro, 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 negro el color. ¿Vale? Entonces, recordemos, ¿cómo se definía la entalpía? Oh, caramba, esto me está hasta como nervioso hoy día. Oh, la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura cuando la presión es constante, caramba. Cuando la presión es constante por BT. ¿no es cierto? Esto es igual a, pues, en, en el cap de la entalpía, ¿no? El DH. Si ustedes ven hacia atrás las diapositivas que hemos, que hemos compartido en, en cálculos básicos, pues, van a encontrar esta definición de la entalpía. Para que digan, uy, profe, pero esto de dónde se saca, yo no, no, esto ya lo mismo, esto es recordante. Y hemos decidido a este término de aquí denominarle CP. Capacidad que lo edifica presión constante. Entonces, claro, me queda que el cambio del DH, me dijeron, algún curso me dijo, sí, profe, no, no presente tanto, si no, pónganos, póngase a escribir en un pizarrón, porque si entendemos de un juez, digo, bueno, aquí yo tengo la letra patoja, ya, y si yo le integro, si yo quiero esto integrarle, ¿verdad? Cogemos otro color de, de bolígrafo, cogemos el azul, si yo le integro aquí así, ¿no es cierto? ¿verdad? Este sería entre temperatura uno y temperatura dos, ¿vale? ¿verdad? yo puedo sacar este valor acá afuera, ¿no es cierto? Y si saco este valor acá afuera e integro, llego a esta ecuación de acá, si es que el cp es constante, si el cp es constante, yo lo integro y está ahí, ¿no? Ah, profe, o sea que no necesariamente el cp es constante, no, no necesariamente el cp es constante, es más, el considerar que la capacidad que lo dijiste que el famoso cp es constante, es una forma de simplificar unos cálculos como ingeniero, soy sincero, pero pensar de que el cp sea constante en ese intervalo de calor sensible, es por eso que hay polinómicas, polinómicas de cp, ¿bien? Y todo este cálculo de esta entalpía se reconoce ya tenido como calor sensible, ya te lo dije antes. En esta parte de aquí, en donde tienes cambios de fase, sea aquí en el de fusión o en la evaporización, en esta entalpía, este calor, ¿no es cierto? Se lo calcula con la ecuación que capaz ya la has visto también, que es lambda, que es el calor de la evaporización o la entalpía de la evaporización multiplicada por x. Profi, ¿qué es x? x es el título o la calidad del cambio de fase, ¿no? x vale 0 cuando empieza a cambiar de fase y x vale 1 cuando ha terminado de cambiar todo de fase, ¿sí? por ejemplo, estoy transformando un sólido en líquido, estoy fundiendo un sólido. Cuando llega al cambio de fase, la calidad de este cambio es 0, es decir, tengo todo en sólido y tengo 0 en líquido. El instante en que esto llega al final, ¿no? Y llega acá, ¿verdad? Y aquí todo se ha transformado en líquido, ¿verdad? La calidad es 1. La calidad es 1, porque significa que tengo todo en líquido y 0 en sólido. Acá, pues, tendrías, ¿qué sé yo, la mitad? La calidad de esa famosa x, ¿no es cierto? Que si yo estaría en 0,5. Si yo creo que tienes la mitad en sólido, y la mitad en líquido. Si estuvieras acá, si estuvieras por aquí, ¿no es cierto? Calidad en 0,6, por ejemplo, significa que tiene que ser el 60% en el 60% en vapor. No, el 60% en líquido y el 40% en vapor. Así es, ¿no? No, al revés, pues. El 40, el 60% en vapor y el 40% en líquido, ¿no? Porque ya falta muy poquito para agregar todo a vapor. Y eso es lambda x, este es el valor de x, ¿no? Y lambda es un valor conocido, que se le conoce como lentalpía de vaporización, ¿no? Se le conoce como lentalpía de vaporización. bien, entonces, si tú quisieras calcular la cantidad de energía global que vas, que necesitas para a un bloque de hielo, ¿no es cierto? Imagínate que está de aquí, a un bloque de hielo que está por acá, por un hielo a menos 4 grados centígrados. Hielo a menos 4 grados centígrados, ¿qué cantidad de energía debo yo emplearle para ese hielo a 4 grados centígrados? Llevarle a vapor hasta acá arriba, ¿no es cierto? A 130 grados centígrados, puedes hacerlo sin carambes, puedes hacerlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero, tienes que hacer la suma de varios términos, calor sensible desde este punto hasta que empiece la fusión, un calor latente de la fusión del hielo en agua, calor sensible que vamos desde 0 hasta 100 grados centígrados si estuviéramos en la costa, ¿verdad? de agua, ¿no es cierto? Agua líquida y aquí empieza a cambiar de fase más el calor latente de todo el cambio de fase y después del cambio de... punto que son 100 grados centígrados están... ...que están acá, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que sumar 2, 3, 4, 5 términos para llegar a calcular toda la cantidad de calor que está involucrada. ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula ese delta H? Puedes recurrir a cualquiera de estas... de estas... de estas expresiones, ¿no es cierto? Vamos a verlas todas. Haremos cálculos con incursiones de capacidad calorífica, haremos cálculos de delta H con tablas de datos termodinámicos, haremos cálculos de delta H con diagramas de entalpía y utilizaremos bases de datos computarizadas. Aquí, esto, hay que ponerle un asterisquito. ¿Por qué? Porque esto ya ven en termo también. Esto ya con la doctora Carolina, ya les da... o con quien reciba el termodinámico, yo no lo sé. Ya les da ahí un paquete informático donde está todo este tema de las propiedades y digo, bueno, ya para qué repetirlo aquí en cálculos básicos, ¿no? Entonces, fíjate, diapositivas más adelante, aquí está la definición de entalpía. Esto ya te lo expliqué como mano alzada como estaba antes, ¿verdad? Fíjate, el CP puede ser... Bueno, no puede ser, es esta variable que dice la cantidad de energía de C para elevar en un grado de temperatura una unidad de masa o de cantidad de sustancia de una sustancia, ¿no? Es energía que podría, como dice la diapositiva, suministrarse por referencia de calor en ciertos procesos especializados. ¿Cuáles? Los de cambio de fase son especializados. Habíamos dicho que el cambio de la entalpía con respecto a la presión en cálculos básicos consideramos que es cero. habíamos dicho que el cambio de entalpía con respecto de la presión en cálculos básicos vamos a asumir que esto es cero. Estamos asumiendo, ¿de acuerdo? Profe, no será cero. No, no es cero. ¿Y cuándo aprendemos en termo uno o en termo dos a evaluar los cambios de entalpía? ¿Cuánto cambia la entalpía cuando cambia la presión? ¿Sí? Que le tengas presente esto, ¿no? ¿De aquí qué más tengo? Ah, fíjate, este es el mismo gráfico que está dibujado antes solo que está al revés, fíjate, está la temperatura en el eje Y y está entalpía en el eje X. ¿De acuerdo? Sí, la capacidad que lo orifica el CP, ¿no es cierto? Es función de la temperatura por definición, siempre. Toda capacidad que lo orifica, toda, 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 de cualquier sustancia conocida en este planeta Tierra, todas, sin excepción, ¿no es cierto? Tienes, tienes, que la capacidad que lo orifica es en función de la temperatura. Para una sustancia no hay una única capacidad que lo orifica, creo que ya les quedó claro esto antes, ¿no? fíjate, ¿no? Aquí tienes un, aquí tienes esto, ¿no? Aquí tienes un valor de CP, el calentamiento de líquido, pero cuando cambia de fase, aquí tienes el lambda, que es la entalpía del cambio de fase, ¿no? Y acá, este es conocido, este lambda de aquí, la entalpía del cambio de fase es totalmente conocida, ¿no? O sea, tú vas a una, a una, a un libro, cualquiera que te sea, buscas entalpías de cambio de fase y te da idea cualquier cosa. Y tienes otro valor de CP cuando esto se está aquí calentando, ¿de acuerdo? Entonces, primera idea que hay que tener claro sobre el CP, no es un único valor por sustancia, no es un único valor por sustancia, ¿vale? Una misma sustancia tiene distintos valores de CP dependiendo la fase en la que se encuentra y es válido en los intervalos de temperatura que hay en esa fase, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos agua líquida, ¿no es cierto? El CP del agua líquida dura desde, o sea, no dura, sino tiene vigencia desde este espacio de aquí hasta este espacio de acá, es decir, desde este rango de temperatura hasta este rango de temperatura. Fuera de ese rango de temperatura, pues, lastimosamente, ese CP ya no te vale para nada. Tienes que buscar un lambda o otro CP, ¿de acuerdo? Por eso te dices, son ecuaciones que están por intervalos de temperatura. Bien. Entonces, lo más vulgar, ¿no es cierto?, que se hacía, que se hace, es considerar el CP constante, que es lo que te digo, eso está dentro del gas ideal, ¿sí? ¿Y dónde está el gas ideal, profe? Lo tienes en tu cuaderno y en los exámenes, ¿no? Se considera que el CP no cambia con respecto a la temperatura, lo cual no es cierto. Y por eso sale fuera de la integral. Aquí lo que me pregunto es ¿por qué tengo repetida esta ecuación? Trato de arreglar de la diapositiva. ¿Por qué tengo repetida? No tengo ni idea, solo lo uno está más grande que lo otro y no dicen más cosas, ¿sí? Ah, entonces, para la capacidad que lo indica, por términos de simplificarnos un poco la vida, ¿no es cierto?, para simplificarnos un poquito la vida, fíjate, ¿qué es lo que se dice por aquí? Que el CP es prácticamente igual al USB, que es prácticamente igual, no que es igual, sino que es prácticamente igual para metales, sólidos y líquidos, ¿no? Para sólidos y para líquidos es prácticamente igualitos. Y pues, y para los metales tenemos un UCP que más o menos es casi constante para todos, de 400 Joules, Kilo, Kelvin. En cambio, para los gases, para los gases, siempre el CP es mayor que el CB, siempre, 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 fíjate, siempre el CP es mayor que el CB de toda la vida, ¿no? Y para el caso del aire, ¿por qué es importante el aire, profe? Pues, climatización, etc., ¿no? Tenemos aquí que el CP son mil, mil, por ahí, ¿sí? Entonces, entramos en gases ideales y dices, profe, ¿dónde están los gases ideales? ¿En tu cabeza, en tu cuaderno o en la naturaleza cuando estás trabajando a menos de una atmósfera, ¿no? Aquí tienes de que el CP es 5,3, 5 medios de R para un gas bimolecular, 7 medios de R para un trimolecular, 4 R. ¿De acuerdo? Y evidentemente, mira, el CB es menor que el CP. ¿De acuerdo? CP es igual a CB más L. Esta ecuación, les pongo un asterisco, la deducción de esta ecuación la hacen en termodinámica con la doctora Carolina, ¿no? Y para el agua que tienes acá abajo, ¿no es cierto? En U es por kilogramos Kelvin, pues, ahí lo tienes, ¿no? El CP para el hielo, CP para el agua líquida y CP para el vapor, ¿no? CP para el hielo, CP para el agua líquida y CP para el vapor. Y, pero aquí tienes, son las entalpías de cambio de fase, ¿no? Esta es la entalpía de ese, eh, fusión a cero grados centígrados, tanto, y la entalpía de vaporización a cien grados centígrados y a dos mil quinientos, ¿no? Dos mil quinientos grados. Y ya lo tenemos. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Creo que tenemos un trabajo autónomo. Ah, sí, mira, hagamos este ejercicio de trabajo autónomo, mira, para ir finalizando el día de hoy. Dice, estoy en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, y es hora del té, es hora de tomar, es tea time. Dice, eh, the electric needle, ah, la cafetera eléctrica, sí, se llena con mil centímetros cúbicos de agua y se la calienta con, bueno, prendes la máquina, ¿no es cierto? mil doscientos cincuenta vatios. Vamos a asumir que el material de la tetera se calienta como si fueran doscientos centímetros cúbicos de agua y que está térmicamente aislada, ¿no es cierto? porque si no debemos considerar pérdida de calor. Eh, ¿cuánto tiempo debo yo esperar hasta que el agua hierva y la tetera silbe, ¿no? Dice, debería esperar y no he ido a ti conquito. Yo lo tengo que para quitar, ¿no? Dice, estoy en Guayaquil y es hora del té. La cafetera eléctrica se llena con mil centímetros cúbicos de agua, vamos a hacer un litro de agua y se calienta con mil doscientos cincuenta vatios. Podemos asumir de que el material de la tetera se calienta como si fueran doscientos centímetros cúbicos de agua, o sea, la cantidad de calor que voy a gastar para calentar las paredes de la tetera, son doscientos centímetros cúbicos de agua y que está técnicamente aislada. Que está técnicamente aislada, ¿vale? ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo debo esperar hasta que el agua hierve y la tetera sirve? ¿No es cierto? ¿Debo esperar el mismo tiempo y quito? ¿Sí o no? Listo. Todo suyo. Todo suyo, chicos. Estoy que dos minutos, tres, para que lo hagan y después ya comentamos y presentamos la resolución de este problema. Hasta tanto, les dejo un segundito mientras hacen esta parte y voy a buscar un poco de agua así. Es que termina esta cosa. Bueno, estoy tomando la botella y está horrible. Prefiero ir a buscar un vasito mientras no se... Gracias. Gracias. ¿Quién es algo? ¿El pan está bien? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Mil disculpas. Ya traje mi jarrito grande. ¿Qué dice? Huevo de pan. Sí, huevo de pan. Ya quiero estar en noviembre otra vez. ¿Cuánto le salió? Sí le salió, ¿no? Esperaría. Es más, hicieron. 43 personas suelecaras, ¿no? Bueno, voy a ver haciendo graficito. A ver, dice, tengo una tetera aquí. Aquí bujemos la teterita, ¿no? Pero sí, está muy bien dibujando, pero bueno, ahí está. Que está metida aquí con mil centímetros cúbicos de algún militro. Y se calienta con mil doscientos cincuenta vatios. Mil doscientos cincuenta vatios. Es poder, ¿no? Potencia. ¿Esto qué es? Un trabajo, ¿no? Trabajo. Aquí está mi sistema, ¿no es cierto? Le estoy metiendo trabajo aquí. Le estoy poniendo un trabajo de mil cincuenta. Mil cincuenta, ¿no es cierto? Todo este material, ¿no es cierto? Dice que el material de la tetera es como si yo tuviera doscientos centímetros cúbicos más de agua, que es lo que le voy a asumir aquí. O sea, en total voy a calentar uno punto en trabajo dentro de la tetera y voy a calentar uno punto dos litros de agua. En total, ¿de acuerdo? Dice, está térmicamente aislado. Vamos a asumir ¿qué? ¿Cómo es esto? Aquí tengo el aislante alrededor de mi de mi tetera, ¿no es cierto? Y por tanto, el flujo de calor hacia afuera es cero. Q es igual a cero. Digamos que no tengo pérdidas de calor. Si no asumiera esto, debería yo, en la ecuación de balance, considerar las pérdidas de calor, ¿no? Ajá. Entonces, ¿un sistema abierto o sistema cerrado? ¿Qué crees tú? Estría cerrado. Sí, aparentemente es cerrado, ¿no es cierto? Hasta que llegue a hervir. Como solo lo estamos dejando hasta esto que llegue a hervir y ahora la tetera empieza a silbar, porque el rato que empieza a silbar la tetera ya no es un sistema cerrado. Caes en cuenta de eso. El rato que ya la tetera empieza a silbar ya el sistema no es cerrado. ¿Por qué? Porque ya tiene salida de masa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarle que esto funcione hasta que antecitos, el instante antes de que la tetera empieza a silbar. Porque el rato que empieza a silbar significa que ya ya no estás dentro del sistema abierto, ya no estás como sistema cerrado, sino estás como sistema abierto, pero en estado no estacionario. ¿Vale? Ojo con eso, ¿no? Por las simplificaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo debo yo hacerlo? Y aquí el cálculo es súper rápido, ¿no es cierto? Por eso solo hago el cálculo con el calor sensible si tú caes en cuenta. Por eso hago yo solo el cálculo como si fuera el calor sensible. ¿De acuerdo? Y el cambio de la entalpía. ¿Verdad? Bueno, obviamente no tengo cambio de energía cinética, ¿no? Ni cambio de energía potencial. ¿Sí? Es igual a menos del trabajo si tú le ves acá, ¿no? Es igual a menos del trabajo si tú le ves aquí. Bueno, escribamosles porque hay que decir profe, ¿dónde sale lo que usted dice? Es la potencia más en el cambio de la de la cinética es igual al Q menos el WS, ¿no es cierto? esto. No. Ay, pero ¿qué está pasando que WS? Ah, esto estoy, ay Dios, no, borremos. Es del delta ¿tú, tú, tú, tú? ¿dónde estás? ¿Bú, bú, 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 bú? Eso, esto es así, esto es delta U. ¿No? Muy bien. Ya, esto es delta U, el sistema es cerrado. El rato que yo le haga abierto estoy en estado no estacionario. Bueno, no hay cambio de cinética, caramba, no hay cambio de potencial, el calor hemos dicho que es cero, el cambio de la energía interna, ¿no es cierto? es igual al menos W. Si todos nosotros somos observadores para sólidos y para líquidos, ¿no es cierto? El CP es igual que el CB, prácticamente son iguales, no nos complicamos mucho la vida, ¿no es cierto? Y por eso, fíjate acá, tenemos que para el agua líquida, el CP del agua líquida, 4184, considerando esta idea de acá, ¿verdad? De que para sólidos y líquidos es por eso que lo utilizo aquí el valor, ¿sí? Considero constante en el tiempo el cambio de la, el CP, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, masa, que la transformo a kilos, lo multiplico por el, por el CP, aquí está el delta T, el delta de temperatura que sale del integral, y este 1.25 kJ por segundo es el trabajo que le estoy dando con toda, con todo el calor, el cariño del mundo, ¿no es cierto? y pues, y ya lo tienes, ¿no? Aquí está, estos son los vatios, 2.250 vatios. Y, me supuesto de que la temperatura inicial en Guayaquil son 20 grados centígrados, que los tomen Kelvin por las unidades del CP, mira, 2.93, y esta es la temperatura de ebullición, sé que en Guayaquil el agua hierve, hay carmas, sé que en Guayaquil el agua hierve a 100 grados centígrados, que es 3.73 Kelvin, y en Quito hierve a 92 grados centígrados, 3.65, ¿no es cierto? 365 Kelvin, y ya está, entonces ya, utilizo esta expresión de aquí, que sale de esto de acá, mira, de esto de aquí, ¿sí? Y usted dirá, pero a ver, profe, profe, aguante, 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 usted está aquí hecho el pilas, ¿por qué pone la ecuación del sistema cerrado, delta U, y termina calculando delta H, ¿de dónde sale eso? ¿no es cierto, profe? Entonces digo, sí, tienes toda la razón, si es que notaste esa, ese detallito, ¿verdad? Tienes toda la boca llena de razones, pero, ¿qué está pasando aquí? Es por la facilidad del cálculo, ¿a qué me refiero? Si yo quiero calcular delta U, debería utilizar el CD, capacidad calorífica volumen constante, pero, ¿cómo? Según la teoría me dice que el CV, el CV, es muy parecido al CP, prácticamente igual para sólido y para líquido, entonces digo, genial, si el CV es igual al CP, entonces, voy a utilizar CP, ¿y cuál es la variable que está asociada al CP? La entalpía, calculo la entalpía, ¿de acuerdo? Pero la ecuación de balance es esta, ¿no? La ecuación de balance es esta, ¿sí? ¿Y qué es lo que te estoy diciendo aquí? Que la cantidad de energía, que se da por el cambio de la energía interna en el sistema cerrado, es igual, porque anulado cinética, anulado potencial, anulé el trabajo, es igual a menos el trabajo. Es por eso que yo cojo y utilizo directamente el valor de los mil doscientos cincuenta, como la cantidad de energía que está recibiendo esto, ¿no? De mil doscientos cincuenta como la cantidad de energía que está recibiendo esto, ¿sí? Y aquí viene y me dirás, profe, pero a ver, espere, espere un ratito, profe, aquí no se me venga a hacer, no se me venga a hacer el pilas, y el famoso signo, ¿en qué queda? Pues si yo simplifico la ecuación, ¿no es cierto? Que usted mismo me está dando, me va a quedar de que el delta U, es igual al menos W, claro, y profe, ¿y ese signo a dónde le pongo el signito, tanto que estoy aquí ya rompiéndome la cabeza con el signo? Yo te digo, el signo, recuerda de que es simplemente una convención, ¿verdad? Para nosotros, cuando tiene ese sentido el trabajo, es negativo, para otros autores es positivo, ¿sí? Tendría relevancia ese signo, si yo hubiera tenido aquí un valor de Q, si hubiera tenido aquí un valor de Q, ¿no es cierto? Ahí sí tuviera relevancia, ¿por qué? Porque tendría que coger esto de aquí, y restarle el valor del trabajo, y todo eso colocarle aquí, en donde está el 1.25 kJ, ¿de acuerdo? Pero como no tengo Q, porque estoy diciendo que está técnicamente aislado, mi tetera, ¿verdad? pues tomo, digamos, el valor absoluto de la cantidad de trabajo que se está dando, ¿de acuerdo? Cambiaría si es que tuviera un Q, un flujo de calor. El delta T creo que está por demás explicarles, ¿no es cierto? De que es final menos inicial, ¿no? Temperatura final a división, temperatura inicial a los 20 grados centígrados que empiezan. Y creo que ya lo tengo todo, ¿no? Ya lo tengo todo. Aquí lo que estoy haciendo es el cálculo del delta H, ¿no? Así tú ves. Para yo poder utilizar este valor de aquí, es lo que primero, o sea, para coger estos 1.250 y decir que esta es toda la cantidad de calor que llega al agua, pues primero pude, tuve que haber escrito esta ecuación de balance, y no tenía forma de hacerlo. Y ya está, creo que ya está listo, ¿sí? Porque acá ya empezamos otra clase, que esto es ya para mañana. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones? No sé, no sé si, bueno, espero que se me hubiera enseguida. Y, mentí, ¿dónde estás mentirosillo? Aquí. Mentí, para colocarle a ustedes, si es que necesitan hacer alguna pregunta preguntosa. Pregunta preguntosa, si alguien escucha esta grabación, disculpas. Pregunta preguntosa, eso no creo que no existe en la RAE. Preguntosa. Bueno, el código 7024, 8718, ¿no? Ahorita me nació la, no creo que preguntosa en la RAE. Aquí puede ser en el idioma, y ahorita yo me pongo a hablar piedras. Preguntosa. Claro. No hay. No hay. Claro. Pregunta preguntosa. Ay, a lo tontero, chicos, mil disculpas. Será, en el exceso, ¿cuántas preguntas va a tener la prueba? No sé, unas 10, 15, 20 preguntas, no, no lo sé. Lo que sí deben tener súper clarísimo, chicos, es que yo les doy el tiempo que yo me demoro en responder las preguntas multiplicado por 4. Es decir, imagínate, si yo me demoro haciendo un problemita, pues, si yo un minuto o dos, ¿no es cierto? Yo digo, este, ¿qué tiempo necesitan los estudiantes para hacer esto mismo? Eso, ¿por cuánto? Si me demoro 2 minutos, 4 por 2, 8, y les doy 8 minutos. ¿De acuerdo? Siempre parto de la máxima de que usted es una persona honrada. Es decir, de que no tiene copias de las preguntas que han salido en los ciclos anteriores, no se pasan entre ustedes las respuestas de las preguntas, no tienen chuleta, polla o trampa en la mano, ¿verdad? No tienen, sino que son personas honestas, que están luchando contra el cuco de la copia y de la corrupción, ¿verdad? Entonces, por eso que les doy 4 minutos, pero, a veces para esas personas que caen en esa tentación de la corrupción en las pruebas, es demasiado tiempo, pero bueno, y el tiempo por 4. Suponga, si yo me demoro haciendo 20 preguntas, en 2 días les daré 8 días, o decirles algo. En las transiciones de fase, ¿qué se debe hacer? Fíjate que la pregunta la entiendo, pero vamos a hacer ciertas, ciertas, como es esto, correcciones del uso del idioma. Tal cual, como tú me lo dices, en las transiciones de fase, ¿qué se debe hacer? Tú no haces nada. Mientras el agua está cambiando de fase, tú que estás, no, pues estás viendo, te das la vuelta y dices, oh, mira qué bonito, cómo está hirviendo. No haces nada, eres un mero espectador cuando cambia la fase. Ahora bien, si tú me dices, si en mi problema, en mi balance de energía, tengo un sistema en el cual tengo yo transición de fase, ¿cómo debo proceder? En el análisis, en los cálculos, ¡ah! Es diferente. Y te digo, fíjate, debes considerar el calor sensible y el calor latente. ¿Vale? Y debes considerar ese famoso AX, ese título, ¿no es cierto? Del cambio de base, que ya lo vamos a explicar con más detalle en el inicio. Y es un término adicional que se agregue en el balance. ¿De acuerdo? Porque tienes energía en el sensible más la energía del latente. Entonces, son términos que se agregan. Entonces, procedimentalmente, hay que sumar las energías del cambio del calor sensible más del cambio del calor latente. Se las siga. Ojo, esto no es universal, sino depende de cada ejercicio. ¿De acuerdo? Vale. Pero, lo más importante que tú debes tener presente cuando estés haciendo un balance sobre un proceso en el cual tengas transición de fase, es que ahí hay términos de energía que son muy grandes, muy, muy grandes. Cambios de fase son cosas súper grandes. Bien. Inge, sobre el PAE 3, ¿qué día es la fecha máxima de entrega? PAE 3 es el balance energético de la casa, ¿no? 25 de febrero habíamos puesto, me parece. No sé, pero ahorita tú me haces preguntas que a mí se me va la memoria totalmente. Uy, esto va a haber. Esto no les pasa. Mira, lo que yo estoy haciendo ahorita podrías hacerlo tú. Y PAE 3 de aquí. Puedes venir acá. ¿Y aquí qué dice? 25 de febrero. Ya está. Mira. Eso les pasa por no regresar a lo virtual. Claro, es más fácil preguntar. ¡Ah! Ese rato te vino un pronto y dices ¡Ah! ¡Ay! ¿Y esto cuándo hay que hacer? ¡Uy, no he hecho nada! Verán que estoy molestando, ¿no? No, no, no. Mil disculpas si hiero sus susceptibilidades. Inge, ¿por qué el CP siempre es mayor que el CV en los gases? ¿Por qué? Digamos que es porque es lo que se habría. Los cambios de entalpía son en magnitud mucho más apreciables que los cambios de la energía interna. ¿De acuerdo? Y es clarísimo. Acuérdate la definición de entalpía. entalpía es igual a energía interna más PV. Más de ese flujo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, si en la variable entalpía ya tienes contenida la energía del cambio de energía interna más del PV, evidentemente el CV, que es el que te permite calcular un cambio de energía interna, tiene que ser inferior que el CP. ¿Sí? Ahí ya estamos. Inge, la prueba va a costar solo ejercicios. Yo pensaría que un miti-miti, ya creo que en su generación ustedes no entienden qué es esto del miti-miti, ¿no? Mitad-mitad. ¿Es necesario que sepas teoría? Sí, claro, pero también eso permite hacer el Moodle, ¿no? Que tengas teoría. Claro. Depende. Es que también ahí habrá pruebas que sean, es que fíjate, todos los, esto está hecho en un banco de preguntas, eso claro, también vale la pena decirles, ¿no? Entonces, qué sé, imagínate que le digo al banco de preguntas de la primera unidad, sortea a cada estudiante diez preguntas, ¿vale? Pero en el banco de preguntas tengo problemas y tengo teoría. Entonces, puede ser que en ese sorteo, ¿verdad? A una persona de los diez ejercicios, en el supuesto caso que fueran diez ejercicios, le toquen nueve ejercicios y una de teoría. Miras, ¡uh, pero me tocó el diez por ciento de teoría! ¿Cómo puede ser que otra persona de los supuestos diez ejercicios le toquen siete de teoría y tres de hacer cálculos? Y dices, ¡ah, no! Pues de mí me tocó setenta por ciento de teoría. Vale todo, ¿sí? Y no solo coste de ejercicio. Esa es la respuesta. Y en el caso de tener una cocina de inducción, la cantidad de energía que utiliza el día es cada vez que se prende la cocina o está prendida las 24. cada vez que prendes la cocina, por aquí también hay un detalle en el tema de la inducción, de que no siempre prendes la cocina al tope de su capacidad. Porque tú dices, voy a hacerme esto de aquí, prendo la cocina, pero no le pongo nueve o en la P, que marca las de inducción, sino les pongo en uno, en dos, en tres, entonces no es, no se expresa la máxima cantidad de energía cuando prendes la cocina de inducción. Y ahí viene un estimado, entonces. Me imagino que me lo preguntaste por el trabajo. Pues bueno, ya lo tenemos, chicos, creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. No tienen preguntas, ¿no? Pues nada, espero que les vaya súper bien. esto llega a su fin. ¿Cómo va la transcripción de la casa? Black. La transcripción de la clase. Uy, va a estar bien esto, ¿no? Ya está. Que tengan un gran día, mis estimados y estimadas. Les mando un saludo muy grande. Ah, se me colgó este Teams, fíjate. Ah, detení la grabación. Eso, adiós. espos. No hay que hay que hay